Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy es desde Torrelobatón, en la provincia de Valladolid. Estamos aquí, ante el castillo de Torrelobatón, donde se celebran las 21ª jornadas de la salida de los comuneros hacia Villalar. Es una representación de los comuneros cuando salieron del castillo de Torrelobatón hacia Villalar. Aquí vemos el cartel promocional de la 21ª jornada comunera de Torrelobatón, en el año 2019. Este es el programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Espera, espera, espera Música ¡Vamos! Se hace saber que esta junta comunera, reunión para venir, ante los sujetos acaecidos recientemente contra ellos, y contra las ciudades que les confiere, ante el ataque de los poderosos y grandes de España, que son afectos a los intereses defenderos, y los lúfanos de esta tierra de Castilla, han acordado con sus comunidades del reino. Lo siguiente, en Castilla todos somos iguales, se dicen, caballeros y hombres títulos, madranos y campesinos, todos han dejado un truco igual, intentando las cargas comunes, de la manera de las periodistas de Italia, de gobernador del reino, siguiendo el Consejo de la Reina Católica en el Parlamento, pueden tener cargos de la de las fronteras, los grandes carácteros tienen la opción, en los sujetos de la corona, que prendan los cargos comunes y no con merecimiento. En mis equipos de privilegio, para la economía de la corona, y sin suero, y por último, que el Leido Dieter de Castilla una de las cosas para la Reina centenéstica, y no otra cosa, que el Estor werdador, veinte tres días que existe allí, El año de nuestro señor de 1531, yo, el destino de la Funda y el vestidor de Valladolid, Juan Mezúñiga. El año de nuestro señor de 1531, yo, el destino de la Funda y el vestidor de Valladolid, Juan Mezúñiga. El año de nuestro señor de 1531, yo, el destino de la Funda y el vestidor de Valladolid, Juan Mezúñiga. ¡Viva la Funda y el vestidor de Valladolid! ¡Viva! ¡Por Castilla, con los comuneros! ¡Viva la Funda y el vestidor de Valladolid! ¡Viva la Funda y el vestidor! ¡Viva la Funda y el vestidor de Valladolid! 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 ¡Aprenderá la voz!